Olivia no quiere ir al colegio, de Elvira lindo. Olivia no quiere ir al colegio, a ella le gustaría quedarse con su abuela en casa, toda la mañana con el pijama, las zapatillas y persiguiendo a su abuela por las habitaciones. Ahora al cuarto a hacer las camas, ahora al sofá a hacer punto. Ahora a ver las fotos de cuando Olivia nació. Y ahora a probar esos garbanzos tan ricos que tiene la abuela en la cacerola grande y que llenan la casa de un olor muy calientito. Así es como le gustaría pasarse todas las mañanas de su vida. Pero Olivia ya ha yuriqueado tres veces esta mañana. Una, cuando la han despertado. Dos, cuando la han intentado peinar. Y tres, ahora que van camino al colegio. La abuela la lleva casi a rastras por la calle y le dice con mucha, mucha paciencia. Venga Olivia, venga Olivia. Pero Olivia le explica que no le gusta ir al colegio, porque siempre tiene que colorear sin salirse de la raya. Y porque una niña de su clase siempre se ríe de su pelo rizado. Y porque no, porque no le gusta. Y dicho esto, Olivia se siente en un banco y cruza los brazos. Nadie podrá nunca moverla de allí. Entonces la abuela le cuenta una historia muy rara. Cuando yo era como tú, Olivia cierra un momento los ojos para imaginarse a su abuela con seis años. No todos los niños podían ir al colegio. Yo solo pude hacerlo durante dos años. Pronto tuve que quedarme en casa para ayudar a mi madre. Siempre quise tener pinturas, como tú, y cantar canciones, y aprender poesías, y salir al recreo, y leer sin equivocarme todos los cuentos. Menos mal que ahora voy por las tardes a una clase con otras señoras, que tampoco pudieron ir al colegio. Soy la que mejor lee de mi clase, pero no tengo patio, ni recreo. Mientras que la abuela ha contado su historia, Olivia no sabe cómo, pero ha llegado al colegio. La abuela le ha dado unos besos grandísimos. Ahora está coloreando un pato y procura no salirse de las rayas. No quiere que esta tarde se le olvide dejar las pinturas a su abuela. Olivia ya ha olvidado que no quería ir al colegio. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Subimos videos todas las semanas. También puedes dar tus sugerencias de cuentos en la caja de comentarios.